Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, Saiyajin de clase alta Y sin más, comencemos Whis empezaría a crear una habitación del tiempo Donde un día, fuera de ella, son dos años dentro de ella Así, estos iniciaron su entrenamiento durante un par de días Aumentando su masa de poder Donde Goku alcanzó a dominar el Migate por completo Superando totalmente a Bills Vegeta también logró alcanzar la técnica del Migate incompleto Donde su poder había superado a Bills solo por el 10% Y por último, Trunks alcanzó el poder del Super Saiyan Blue Alcanzando un nivel diferente Whis, vaya, con este entrenamiento los tres han crecido bastante Bills, ni lo digas Whis, puedes creer que esos dos me hayan superado Goku, tranquilo señor Bills, llegó el momento de actuar Vegeta, así es Kakarotu, debemos ir rápido hacia el futuro Trunks, debemos volver a la Tierra, ahí se encuentra la máquina del tiempo Bills, oye Whis, encárgate de llevarlos a la Tierra Whis, sí mi señor, será todo un placer, prepárense rápido Goku, estamos más que listo Whis Así Whis, junto a los demás Saiyajines, fueron hacia la Tierra, llegando en breve Goku, wow, que rápido llegamos Bueno Trunks, debes hacer que eso funcione Trunks, sí señor Goku, así este fue a preparar la máquina para despegar Vegeta, oye Whis, nos acompañará en esto que vamos a hacer Whis, no tengo permitido hacerlo, pero les deseo mucha suerte Goku, muchas gracias por todo lo que has hecho Whis Whis, no es por nada Goku, ya están listos para detenerlos Trunks, señor Goku, la máquina está lista para salir Vegeta, bien hijo, fija el curso para irnos rápidamente Goku, sí Trunks, no debemos perder nada de tiempo Trunks, entendido, así este fijo el curso hacia el futuro Abriéndose un portal en el cielo atravesándolo Goku, vaya con que este es el futuro, estos habían llegado a la corporación Capsula Vegeta, bueno, es momento de buscar a ese insecto y acabar con él Trunks, ojalá supiera dónde está para así acabar rápidamente con él Goku, tengo una idea Vegeta, lanza tu poder hacia el cielo, seguro aparecerá luego Vegeta, está bien Kakaroto, pero no sigas diciéndome qué hacer En eso este empezaría a lanzar rayos de poder hacia el cielo Haciendo que Black se acercara al sitio de los hechos Black, vaya Trunks, ya estás de vuelta Trunks, sí, aquí estoy, pero esta vez sí acabaré contigo Black, no eres lo suficiente fuerte para enfrentarme Mejor apártate Trunks, te equivocas, así este se transformó en Super Saiyan Blue Sorprendiéndolo Black, vaya, qué sorpresa Pero tu poder no está a la altura del mío Goku, creo que él tiene razón Su poder está por encima de él Vegeta, quizás seas más fuerte que mi hijo Pero mi poder aún es más grande Black, vaya, pero esta vez no viniste solo Has traído a Goku y a Vegeta Qué gustos verlos nuevamente Vegeta, pero cómo es posible de que sepas nuestros nombres Goku, cómo es que ya sabías de nosotros Preguntó este confundido Black, ya nos habíamos enfrentado antes Pero déjame decirte algo Sigo siendo aún más fuerte que ustedes dos Vegeta, creo que estás alucinando con esto del tiempo Te mostraré una prueba de mi poder Transformándose en Super Saiyan Blue Black, vaya, me impresiona Pero ese poder no se compara con el mío Goku, no creas que podrás con nosotros Así este se transformó en el Migate fase 1 Black, déjame decirte que no son el único Así este también se transformó en el Migate en su primera fase Vegeta, pero cómo es posible de que también uses esa técnica Goku, no esperaba menos de mí mismo Trons, esta pelea no será nada fácil Así que no bajemos la guardia Goku Si Trons, pero si los tres lo atacamos Seguro lo derrotaremos En eso llegaría la mujer encapuchada sorprendiéndonos Vaya, con que están aquí todos Trons, ella es la mujer que le había comentado Goku, ya que sabes quiénes somos ¿Por qué no nos dices quién eres? Vegeta Así es, ¿a qué le temes que no puedes mostrarte? No le temo a nada Además ustedes son unos juguetes para mí Vegeta ¿Qué es lo que acabas de decir? Dijo este enojado Goku Vegeta, esa mujer tiene un poder fuera de serie Iré a pelear con ella Encárgate de Black Vegeta Siempre dejando pelear con el más débil de todos Trons No te confíes padre Aún no sabes todo lo que puede hacer Vegeta Tranquilo Trons No tardaré mucho en derrotar a ese insecto Goku Yo seré tu oponente Dijo este poniéndose en poses de pelea Aburrido como siempre Aquí te espero Cuando quieras Vegeta Oye Black Deja de mirar a Kakarot Tú peleas conmigo Black Eres más débil con insectos No me interesas En eso Vegeta se lanzó A atacar a Black Teniendo el mismo resultado de la historia original Saliendo victorioso Black Por otro lado Goku Se había transformado en el Super Saiyan Blue Combinándolo con el Kaioken por 10 Este intentaba por todas partes Darle un fuerte golpe Pero la mujer misteriosa Los esquivaba con mucha facilidad Ese es todo tu poder Pensaba que serías más fuerte Goku en sus pensamientos ¿Cómo es posible que no logro darle Ni siquiera un simple golpe? Creo que lo mejor que puedes hacer Es rendirte No estás a mi alcance Goku Por nada del mundo Me rendiré En eso la mujer Se lanzó hacia Goku Dándole un fuerte golpe En la cara Mandándolo lejos Estrellándole en el piso Goku Este se levantó Diciendo Vaya No me esperaba que fueras tan rápida Vegeta No puede ser Son demasiado fuerte Este caería inconsciente Después de que Black Lo había atravesado con su espada aquí Goku Vegeta Te encuentras bien Debes aguantar más que eso Se los advertí No son los suficientes fuertes Para enfrentarnos Le daré una oportunidad de irse En caso de quedarse Acabaré con todos ustedes Black Vaya cariño Me encanta cuando te pones seria Gracias por el cumplido cariño Dándole un beso Goku ¿Acaso esos dos están juntos? Trons En lo que parece Señor Goku Deberíamos retirarnos Antes de que intenten hacer algo Goku Si Tron Debemos volver A nuestra época Así Estos volvieron Al tiempo pasado En la actual De los sucesos Bills Que rápido han regresado Dijo Este sorprendido Goku No fuimos rivales Para esos dos Oye Tron Busca una semilla Para Vegeta Trons Si señor Goku Así este Iría a buscarla Whis Durante el combate Usaste el migate Goku No tuve la oportunidad De hacerlo Todo pasó Sumamente rápido Bills Eso es malo Muy malo Deberían aprovechar De descansar Luego veremos Que se puede hacer En eso Llegaría Trons Con la semilla Dándosela A su padre Vegeta Gracias Tron Dijo este Dándole un abrazo Dejando su orgullo De lado Goku Hay que descansar Para estar listo Para mañana Así Los tres Saiyajines Fueron a descansar Al otro día Goku Bueno Llegó la hora De la verdad No debemos confiarnos Esta vez Vegeta Si Kakaroto Esta vez No bajaré la guardia Goku Tengo el presentimiento De que si usamos Todo nuestro poder Podemos acabar Con ellos Vegeta Esta vez Usaré todo mi poder Vámonos insecto Goku Vamos Tron Ya sabes Lo que tienes que hacer Trons Si señor Goku Así este Empezó a preparar La máquina Para ir nuevamente Al futuro Bills Espero que esta vez Le vaya bien A estos tres Whis También espero Lo mismo señor Así Estos tres Fueron Otra vez Hacia el futuro Llamando la atención De Black Al momento de llegar Black Vaya Después de todo Regresaron Creo que han tenido Una pésima idea Esta vez No los dejaremos Ir Goku Descuida Esta vez Si usaré Todo mi poder Te refieres Al ultra instinto Ese poder No será suficiente Para derrotarme Black Tienes toda la razón Cariño Creo que ellos Deberían largarse Antes de encargarnos De ellos Vegeta Silencio insecto Así este Empezaría A despejar su mente Transformándose En el migate Completo Superando sus límites Black Vaya Con que lo has dominado Pero igualmente Sigue estando Por debajo de mi Así este también Usaría La técnica Del migate Goku Hey Tu pelearás Conmigo Señalando a la mujer Misteriosa Trons Esta vez Seré tu apoyo Señor Goku Quedándose detrás En eso Goku Se transformó En el migate Y Trons En el super saiyan blue Así Estos fueron Atacar A la encapuchada Donde este Equipaba su golpe Con facilidad Goku Que rápida es No podemos Ni tocarla Creo que hay algo Que aún no sabes Mi poder supera Al mismísimo sacerdote Goku Oye Trons Si es lo que dice Esa persona Estaremos perdidos Por otro lado Vegeta Se estaba enfrentando A Black Donde este tenía La ventaja Del combate Vegeta No puede ser Es muy fuerte Black Llegó tu hora Vegeta Preparando un fuerte poder Goku Vegeta Atrápalo Lanzándole algo Vegeta Que Como es posible De que tengas Esos arcillos Goku El señor Whis Me los entregó Después te contaré Cómo surgió La idea Vegeta Pues Kakaroto Me niego A fusionarme Contigo Goku No hay tiempo Para discutir Eso No tenemos Otra acción Vegeta Tienes razón Incepto Pero será Por esta vez Nada más Así Estos se colocaron El potara Fusionándose En Vegito Black ¿Y tú quién eres? Dijo este preocupado No debes Porque preocuparte Mi nombre es Vegito Black Junto a la persona Misteriosa Quedaron sorprendido Por el poder Expuesto por Vegito Black Vaya Ahora su nuevo poder Se compara con el mío Ya que lo mencionas Pelearé contigo Black Si Aquí estoy Esperándote Dijo este un poco nervioso Cariño No debes confiarte Su poder ahora Supera el tuyo Black ¿Cómo es posible eso? Creí que había alcanzado Mi nivel Dijo este sorprendido Tranquilo En caso de que necesitas ayuda Ahí estaré para ayudarte Black Perfecto cariño Confiaré en ti Vegito Basta de charla Y más acción Así Vegito Se lanzaría Hacia Black Dándole fuertes golpes Y patadas Haciéndole escupir sangre Trons Si Acaben rápido Con ese sujeto No le den oportunidad Vegito Si Es justo lo que haremos Black No crean que nos tendrá fácil Así Este contraatacó Dándole un golpe Vegito Vaya Después de todo Si eres realmente fuerte Así Este se lanzó Hacia Black Dándole fuerte golpe Dejándolo lastimado Vegito Creo que después de todo Eres un insecto inferior Black No puedo permitir Que me derrotes Descuida cariño No lo permitiré Trons Oye tú No te entrometas en eso Seré tu oponente Así este se transformó En Super Saiyan Blue Con que tienes agallas De enfrentarme No creo que dures Muchos de pie Así Trons Se lanzó A atacarla Donde la mujer encapuchada Escribaba sus golpes Con facilidad Vegito Bueno Black Tu momento ha llegado Black No puede ser Esto no tiene por qué Estar pasando En eso Vegito Cargó Su Kamehameha final Lanzándolo Hacia Black Atravesándolo Cariño Dijo esta entritecida Después de que Black Había sido derrotado Por Vegito Diciéndole Como se atreven No les perdonaré Lo que hicieron Sacando toda su ira En eso Este empezaría A golpear a Vegito Este no podía Defenderse De los ataques De Goku Vegeta Si recibimos Otro ataque así Seguro perderemos La fusión Debemos combinar Nuestro migate Para poder derrotarla Vegeta Pero como podemos Hacer eso No sabría como Combinarlo junto al tuyo Goku Relaja la mente Despeja todo de ella No tenemos otra opción Que hacer esto Vegeta Entiendo Kakaroto Así Este empezaría A soltar todo su orgullo En eso Vegito Se transformó En el migate Sorprendiendo a su oponente Pero como es posible De que tengan Tanto poder ahora Dijo esta preocupado Vegito Llegó tu hora También Es momento De detenerte No crea que este es Todo mi poder Pero aquí los espero En eso Vegito Fue a atacar a la mujer Esta era tan rápida Que esquivaba los golpes Vegito Lo seguía intentando Una y otra vez Pero era imposible Pegarle Vegito Vaya Con que has aumentado Tu velocidad Se los dije Mi poder Está muy por encima Vegito Descuida Este tampoco Es todo nuestro poder Así Este se transformó En el migate completo Pero como pueden Seguir superando Sus límites Dijo esta nerviosa Vegito Es que así somos Las razas Saiyajin No existe límite Para nosotros Así Vegito Fue a atacarla Dándole fuertes golpes Y patada La mujer No podía defenderse De los ataques Han aumentado Mucho su poder No creo que pueda Con ellos Vegito Es mejor que te rindas Antes de acabar contigo Creo que debería Decirle una vez Quien soy Así Esta se retiró La capucha Dejándose ver Vegito Como es posible De que seas tu Dijo Este sorprendido Soy ella Pero de esta línea Temporal Vegito No puede ser Aquí también sucedió Lo mismo Vados Así es Goku Sé que me estás Escuchando Quiero que me perdones Vegito Después de todo lo que hiciste No puedo perdonarte Acabaste con mi familia Y serás querido Vados En sus pensamientos Con que ella en su línea temporal También ha sucedido Y entiendo por qué No me perdonaría Vegito Hay que terminar con esto Así Este cargó Su Kamehameha final Vados No Goku No lo hagas por favor Solo quiero estar contigo Vegito Lo siento Vados Has cometido muchos errores Así Este le lanzó Su Kamehameha final Atravesándola Y derrotándola Trons Bien hecho Ya acabaron con los dos Así La fusión llegaría a su fin Goku Trons Llévanos rápido A nuestra línea del tiempo Debemos avisarle A los demás Lo sucedido Trons Si señor Goku Así Este fue a preparar La máquina del tiempo Para volver Vegeta Lo ves Kakaroto Si me hubieras escuchado Nada de esto Hubiera pasado Goku Lo sé Vegeta Cometí un error De no escucharlo Trons Vamos La máquina está lista Para partir Así Estos volvieron a su época Llegando al planeta de Bills Al llegar Estos se encontraron Con una sorpresa Goku Whis ¿Qué les pasó? Pregunto a este confundido Whis Mi hermana Vados Hizo esto Debes hacer algo Bills Ellas nos atacó Y absorbió nuestros poderes Estamos con nuestro último aliento Goku No se vayan Quédense con nosotros Los ayudaremos Whis No te preocupes Goku Debes hacer algo Para detener a mi hermana Goku Pero si acaba de observar sus poderes No creo que pueda luchar con ella Bills Debes ir al palacio del rey del todo Y comunicarle al gran sacerdote Vegeta Si Él podría ayudarnos a detenerla En eso aparecería la ángel No les permitiré que hagan eso Goku No puede ser Dijo está mirando a Vados Vegeta Y justo tenía que aparecer ella Vados Si Aquí estoy para detenerlo No dejaré que le avisen a mi padre Whis Caíste en la trampa hermana Al momento que apareciste Le avisé a nuestro padre Así que debe estar en camino Vados Pero como te atreves Dijo está furioso Bills Llegó tu hora de apagar por todo lo que has hecho En eso llegaría el gran sacerdote Daishinkan No puedo creer que hayas cometido todo eso Hija mía Vados Eso no es asunto tuyo papá Solo quería pasar mi vida con Goku Daishinkan Y es por eso que tuviste que hacer todo esto Vados Padre es que no lo entenderías Daishinkan Sé perfectamente que estás enamorada de Goku Pero lo que siente no es amor por él Sino obsesión Vados Te equivocas padre Haría cualquier cosa para estar con él Daishinkan Pues hija No tengo más remedio que arreglar todo esto que has hecho Goku Si Daishinkan Haz lo que tienes que hacer Vados No permitiré que me separen de mi Goku Daishinkan Hija por favor No hagas más esto complicado Vados Lo siento papá Pero no lo permitiré Él es solo mío En eso Vados se lanzó A atacar a su padre Este esquiva su golpe Con mucha facilidad Vegeta Vaya Que rápido es Daishinkan Vados no puede con él Whis Mi padre Mi padre tiene un poder fuera de este mundo Ni porque haya absorbido nuestros poderes Podrá con él Goku Si Es demasiado fuerte Dijo este asombrado Bills Espero que no se te ocurra la idea De pedirle que te entrene Lo que importa es detener a Vados Vados Por nada del mundo Dejaré que me separes de mi Goku Daishinkan Lo siento hijo mía Has llevado esto demasiado lejos Así Este invocaría una caja Diciéndole Como no soy capaz de acabar contigo Te dejaré ahí encerrada Whis Al parecer mi padre Hará lo mismo que mi otra hermana Trons Eso significa que la dejará encerrada En esa caja Whis Si Trons Estás en lo cierto Vados No papá No lo haga Solo quiero estar con mi Goku Dijo esta suplicando Daishinkan Perdón hija Así Esta abrió la caja Absorbiendo a Vados Vados No puede ser Solo quería pasar mi vida Junto a Goku Así Esta había sido arrastrada Por el poder de la caja Siendo encerrada Daishinkan No esperaba que mi hija Vados Llegará tan lejos Me siento mal por dejarla Metida en esa caja Whis No tienes nada que lamentar padre Si no fuera por ti Acabaría con todos nosotros Daishinkan Bueno Debo volver al palacio Antes de irse Este curó a Whis y a Bill Whis Gracias padre Hasta luego Goku Que bueno que todo terminó En eso este empezó a recordar a su esposa Vegeta En que tanto piensas Kakarotu Goku Estaba recordando mil Debemos volver a la tierra Para así revivirlos Vegeta Tienes mucha razón Es momento de volver Whis Si El dios de la tierra Aún sigue vivo Así que no habrá problema Con las esferas del dragón Así Estos fueron a la tierra Trons Bueno papá Debo volver a mi época Dijo este dándole un abrazo Vegeta Si hijo Debes hacer lo mismo en el futuro Para regresar todo a la normalidad Trons Si papá Gracias a todo por la ayuda Así Este se subió A la nave Volviendo al futuro Goku Vegeta Voy a buscar el rastreador Apresúrate Vegeta No me gusta que me des órdenes Kakarotu Pero es algo que debo hacer Así Vegeta fue a buscar Los rastreadores Donde después De varias horas Reunirían Todas las esferas del dragón Goku Sal de ahí Shenlong Y cumples mi deseo Invocándolo Shenlong Bien ¿Cuáles son tus deseos? Goku Mi primer deseo Es que reviva A todas las personas Que fueron atacadas por Vados Shenlong Así A este le empezaron a brillar los ojos Cumpliendo el deseo Volviendo a sus amigos Y bien ¿Cuál es tu siguiente deseo? Goku Mi último deseo Es que vuelva a ser De la tierra A como era antes Shenlong Así A este le volvieron a brillar los ojos Cumpliendo el deseo de Goku Bien Tus deseos fueron cumplidos Me retiro Así El dragón Dispersó las esferas Por toda la tierra Todo volvió A ser como era antes Donde todos estos Volvieron a sus respectivos hogares Goku Espero que me perdonen Por no haberlos protegidos Mil No te preocupes Goku Lo importante es que Todos estamos bien Goten Así es papá No todo lo que pasó Es tu culpa Goku Si Mil Tienes razón Lo importante es que estamos juntos Mil Si Goku Es momento de ir a descansar Goku Si Mil Después de todo Ha sido un largo día Así todos estos Fueron a descansar Todos se encontraban felices De haber regresado Toda a la normalidad Donde la tierra Se encontraba en paz Fin Seguima Tienes razón ¡Gracias!